Astele.tv Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una emisión más para ser precisos de la número 9 en el Coto TV a través de Astele.tv Y antes que nada agradecerles a la gente que nos sigue día a día cada viernes Y hoy vamos a regalar boletos para el teatro, entonces pónganse muy atentos Claro, no los va a regalar luego luego para que vean el programa Pero vamos a empezar de lleno con una de nuestras primeras invitadas Que para qué les estoy con el bla bla bla, mejor vamos a su semblanza y regresamos de volada al Coto TV Nuestra siguiente invitada es una chica tapatía y muy talentosa A pesar de su corta edad, tiene una gran trayectoria La hemos visto en películas como Te ves, me vi Lo más sencillo es complicarlo todo, te juro que yo no fui También la hemos visto en teleseries como La Doña Mi Familia Perfecta Y actualmente en el thriller político Preso Número 1 Conocí a alguien ¿Alguien como un novio o algo así? No, no, no Bueno, me gusta mucho, pero... Ay, perdóname Nos da mucho, mucho placer tener a Paulina Matos aquí en el Coto TV Nuestra siguiente invitada es una chica tapatía y muy talentosa A pesar de su corta edad, tiene una gran trayectoria Bueno, estamos en vivo y ya se estaba repitiendo porque pues nos encantó Hasta aquí me queda Paulina Matos Abrazo, aplauso, 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 aplauso No, muchas gracias y la verdad como dije en La Semblanza Porque pues aquí no la vimos, pero te lo cuento Pues eres muy joven, pero llevas una trayectoria bastante ardua Ahí vamos, ahí vamos, poco a poco, ¿no? Y has experimentado pues lo padre de la actuación en varias facetas O sea, desde películas, teleseries ¿Cómo te sientes de... pues ahora sí como se los digo a los de las series Pues ser la nueva oleada, porque esto es lo que está ahora Pues en los móviles, vas en el metro, vas en el coche Y todo lo vas viendo, ¿no? Increíble, la verdad es que sí he tenido mucha suerte De poder hacer ahora sí que cine y televisión Porque es muy diferente, ¿no? Cada cosa es muy muy diferente Y la verdad las dos me han gustado mucho Prefiero más el cine, la verdad Se disfruta más, todos como que más tranquilo Más espacio que la televisión Pero la verdad la experiencia que he tenido en tele ha sido increíble Esta parte también Y bueno, te ha tocado así la... ahora sí que la dicha o el trabajo Pues haces actuar con gente... híjole, o sea... Yo ya quisiera así como que es... Aunque es un minutito de una pregunta Con tanta gente tan talentosa ¿Cómo te sientes pues en el hecho de haber compartido Y que compartes todavía pues... ahora sí que el foro simplemente? Súper afortunada, la verdad es que sí he tenido grandes compañeros A los que les he aprendido muchísimo A los que a lo mejor unos nada más me ha tocado una escena Pero observas y ya nada más aprendes nomás de ahí, ¿no? Pero sí, la verdad es que por lo menos ahorita en preso número uno Sí tuve unos compañeros que yo creo que nunca me hubiera imaginado Compartir un set con esa calidad de actor, ¿no? Y esta mezcla que también da las teleseries Porque, digo, aquí lo he platicado muchas veces Anteriormente era muy de estigma de no Si eres de teatro, te quedas en teatro Si eres de tele, de tele Si eres de cine, de cine Y ahora con las series Pues hay una mezcla de gente que se la pasa en el teatro Pero está haciendo series o está en el cine Sí, es que está cambiando muchísimo La verdad es que yo sí empecé estudiando Justo como con esa idea de que No, si quieres hacer cine no tienes que hacer tele Me decían mis maestros, ¿no? Y ahorita la verdad es que ves las películas que hay Son los que están haciendo televisión Y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que está padre El no poderse cerrar a una cosa nada más Pues somos actores y lo increíble es poder hacer de todo un poco Esta parte también, siendo tan joven A la vez no te llenaba por decir Vamos, con tus primeros trabajos Que de repente estuvieras con gente que dices Híjole, ya viene la escena con tal actor o tal actriz Y tú empezando Ah, no, claro, y ahorita todavía O sea, no nada más empezando Por ejemplo, cuando hice La Doña A mí me tocó escenas con Araceli, ¿no? Y ahí yo todavía justo iba empezando Yo creo que fue de mis primeros proyectos de tele Y claro que me puse nerviosa Ella fue súper linda conmigo siempre Pero es una mujer que impone, ¿no? Nomás de verla y parada impone muchísimo Y la escena era ella y yo No era como que aquí otro más y te escondes Entonces sí, claro Y por ejemplo, ahora también en Preso Número 1 Me tocó una escena con el maestro Damián Alcázar Que yo no sabía cómo saludarlo O sea, no sabía si decirle hola, si verlo Si no, ya sabes, o sea, sí de Pero no, increíble, la verdad El hecho también de ser tan joven Cuando empezabas Llegaste a dudar de decir Sí me voy a dedicar a esto, ¿no? O sea, porque pues uno empieza a estudiar Y dices, oíjole, o sea Y más en esta carrera, ¿no? Es de tener un hígado bastante bueno La verdad es que yo creo que cuando Yo llegué a estudiar aquí a la Ciudad de México Porque soy de Guadalajara Tenía una idea de lo que era la actuación Pero muy leve O sea, realmente yo nunca era la que estaba en teatro En la escuela A mí me daba muchísima pena de chiquita Hacer todo eso Hasta que yo siempre digo de broma Que era actriz de clóset Porque no me animaba a hacer esas cosas, ¿no? Entonces de pronto ¿Eras timida? Dije, sí, era súper introvertida de chiquita Entonces cuando dije, quiero ser actriz Todo el mundo en mi familia, mis amigos Fue como... ¿Eh? Decai, decai Ajá Tomé un poquito de clases en Guadalajara Antes de venirme a la Ciudad de México Pero te digo, tenía como cierta idea Y la verdad es que tuve la suerte De que cuando llegué Y ya estuve en una escuela De ocho a tres de la tarde De lunes a viernes Me encantó Me encantó Y digo, claro que ha sido difícil Y claro que esta carrera Tiene sus, pues, sus momentos De que dices, híjole Podré, seguiré, ¿no? Pero la verdad es que Justo en esos momentos Siempre me ha llegado Como una oportunidad en especial Que me ha permitido continuar Cuando empezaste también Vamos, con estos proyectos Te imaginaste Pues de repente El estar en otro país Simplemente grabando O sea, para empezar Fuiste de tu estado a estudiar Pero ya cuando dices Estoy grabando en otro país La verdad es que Pues me lo imaginaba Porque sí era algo Que yo quería Yo me fui a Miami Porque primero quería irme A Los Ángeles A tomar un curso De actuación allá Me terminé yendo a Miami Porque tengo muy buenas amigas De toda la vida De Guadalajara Y la verdad es que Mis planes no eran Quedarme a trabajar O sea, yo iba a estar ahí Como un mes nada más Y de ahí me quería ir A Los Ángeles Llegué Y a las dos semanas Fue el casting De Mi Familia Perfecta Y me quedé Entonces sí han sido Es a lo que voy O sea, como que La vida también Me ha ido acomodando En lugares donde yo No tenía planeado Y eso me ha ayudado También mucho a soltar Y decir, ¿sabes qué? Yo estaba terca Con Los Ángeles Los Ángeles, Los Ángeles Y no Fue Miami Pero estuvo increíble Y el hecho por decir Estuve viendo Como dice Dije, hice mi tarea Y yo te veía En las entrevistas Y yo decía O sea, guau Qué bárbara Y no te lo digo neta Por cebollazos Porque no soy de cebollazos Pero, o sea, yo decía Qué padre, qué orgullo Que una mexicana De tu edad Y como te lo dije O sea, llevas poco Pero has hecho bastante O sea Gracias Cuando estás en esas entrevistas Te caes O sea, decir Neta estoy en esta alfombra roja Neta estoy O sea, me están entrevistando Por este trabajo O sea, ¿qué pasa por tu cabeza? No, pues obviamente He aprendido a controlar También los nervios Porque antes me ponía Muy, muy nerviosa En las primeras alfombras rojas Y así Yo era así No, 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 no Me ponía muy nerviosa Es muy extraño Es que tiene su chiste No, claro Y es que al final A quien estás mostrando En esos momentos Es a ti Es mucho más fácil Actuar A ser alguien A mostrarte tú A que te pregunten a ti Y todas esas cosas Yo creo que al final Pues bueno Vas con el camino Agarrando callo Y a sentirte un poco más cómoda Con una cámara Hacia ti, ¿no? Pero la verdad Es que sí O sea Obviamente Son momentos Que sueñas En algún momento De tu carrera Y cuando los estás viviendo Pues muchas veces O sea, a mí sí me ha llegado A pasar que termino Y digo ¿Qué pasó? O sea, un blackout Ya sabes De que en ese momento Es como Así de Ok Denme el respiración O que me hagan reaccionar ¿No? No O sea, es como ahorita Digo, estamos viendo fotos tuyas Y yo creo que es eso, ¿no? Como tú dices El de que de repente Empiezas a ver esto O los mismos fans O la misma gente Con las redes sociales Te empiezan a Pues a mandar mensajes De oye, vi esto Oye, vi el otro, ¿no? Sí A lo mejor te trabajas Que ya ahorita Vamos, no estás en lo actual Y más que nada También cuando te escribe Gente de otros países De otras ciudades O tan lejano Que en algún momento Claro que yo sí Lo llegué a pensar, ¿no? Y decir Wow, qué increíble Cuando me empiecen a ver En otros países Y cosas así Y ahorita obviamente Con la facilidad De las redes sociales Que hay también de alcance Pues todo eso es padrísimo Pues vamos a hacer un cortecito Pero bueno Ahorita vamos viendo Porque también vamos a platicar De esta parte tuya Que eres bien camaleónica Ah, sí Pero eso me encanta Porque O sea, eres arriesgada ¿No? Porque hay gente Que de repente Actrices o actores Que dicen No, no me toques el pelo ¿No? Por decir algo así De mi cabello Oye, pero yo me desaté De pronto, ¿eh? No creas Sí, y ahorita que estábamos Viendo las fotos Yo dije ¿Cuántos looks has pasado, no? Y vas a platicar de más cosas Ya porque se integra Un invitado más Que también vamos a platicar De toda la parte De la actuación Que no es O sea, no es tan fácil Como uno luego cree Pues vámonos a un corte Y regresamos Esto es El Coto TV ¡Gracias! Fue en estas aulas Y en estos pasillos Que durante más de cuatro años Y medio Tuve la oportunidad De adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores Que rigen mi vida En mi gestión Al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad Y honestidad Y en conjunto Con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos Como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral Más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica ¡Gracias! 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 Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Originario de Bogotá, Colombia, inició su carrera en el 2008. Protagonizó en teatro El Argo Adiós de Tennessee Williams, Conocerás al Hombre de Tus Sueños y Missing Corona. También ha actuado en microteatro y teatro en corto. En televisión lo hemos visto en El Chema, en El Señor de los Cielos. Me declaro culpable. Y actualmente está en la usurpadora como Juan Sebastián Restrepo. No, ninguno. Vea, solo necesito un tunelador. Y pues sería una chimba saber si el terreno está un poco suave o está un poco áspero y bueno. Nos da mucho orgullo tener a Emiro Baloco en El Coto TV. Ok, aplauso. Muchas, muchas gracias. Bueno, ya, te unes a esta. Muchas gracias. No, al contrario. Y un gustazo. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y miren, vamos a empezar. Hablando de lo que me quedé en tu bloque anterior de que tú estabas grabando en otro país y todo esto, pues de ahí tengo que arrancar el por qué dejar tu país y decir me voy a México. ¿Qué tenía México que no tenía a lo mejor otros países para irte? Bueno, yo vine a México. Al comienzo no vine con el tema actoral. Yo vine un poco huyéndole a muchas cosas en Colombia. Y aquí en México me encuentro con una gran posibilidad de poder retomar mi carrera. Y pues la asumo y empiezo a trabajar como actor de teatro. Y paso después a hacer televisión. Y bueno, llevo con televisión, ¿qué? ¿Tres años? ¿Tres años? Y digo, y lo que vimos, digo, ahí se van a la par. Y digo, oye, aquí... Sí, sí, sí. No es fácil salir como de tu país y tomar otras riendas en otro país, comenzar de cero en todos los aspectos. O sea, económicos, hacer amigos nuevos. Yo tenía aquí en México solamente un amigo que hice en un viaje a otro país en otra época. De hecho, no tenía a nadie más acá en México. Entonces fue como empezar a desarrollar muchas cosas en mi trabajo, en todo, en moverme, el país, la forma de desenvolverme. Claro. Todo es nuevo, ¿eh? Entonces sí es un poco... No es fácil. Ok, me estaba... Acá, ¿qué? Porque creo que no te estabas oyendo. Ahí está. Hola, hola. Ahora sí. Ahí está. Repetimos. No, medio sí se oyó, medio sí se oyó. Pero bueno, esta parte, digo, y ahí pueden, pues digo, cada uno me puede platicar. Claro. El hecho de, llámese ya, o sea, están en el país, el primer día de trabajo, porque también se trabaja muy distinto. Si aquí las televisoras o simplemente las horas y productoras trabajan distinto, ahora llegas a otro país y también es otro ritmo. ¿Cómo fue eso? Sí, por ejemplo, la dinámica en Colombia era diferente a como pasa acá en México. Aquí es más estructurado todo. Está la anda, está una producción que te cuida todo el tiempo. Tienes un camper, cosas que en Colombia no pasan ni existen. Yo me acabo de enterar de eso y me traumé. Eso es terrorífico. Yo no sé quién me acaba de decir justo eso y dije, guau. El actor no tiene camper, está en una silla RIMAX, que son las sillas plásticas, esperando su turno o su hora de llamar en su momento. Aquí no, tienes un camper, estás... Y luego aquí se quejan. ¿Y las horas de trabajo son igual o...? No, en Colombia es diferente. O sea, tienen otro ritmo, tienen otra hora. Por ejemplo, aquí todo está como contabilizado. El delegado está pendiente de tu llamado, a qué hora entras, tu comida, a qué hora sales, el transporte. En Colombia eso no existe. El actor llega de su cuenta, o lo van a buscar, pero no tiene ese cuidado que tiene aquí en México el actor de televisión o de cine. Entonces eso es un paso grandísimo al que te empieces como a adaptar. Yo en mi caso llegué, mi primer llamado, no que busca, busca a la DELE. ¿Qué? ¿Qué es la DELE? ¿Quién es DELE? Yo pensé que se llamaba... Alguien ahí, ¿no? Del área. Sean DELE de cariño. Entonces como esas cosas que empiezan como a cambiar de un lugar a otro y pues la verdad me siento a gusto y feliz aquí en México trabajando. En tu casa, Paulina, la primera vez que trabajaste en otro país, ¿cómo fue? Increíble. La verdad, yo sí iba muy nerviosa justo por las ideas que muchas veces te haces, ¿no? Y yo igual ahí sí no tenía ni idea de nadie, o sea, de ninguna compañera actriz, nada. Pero la verdad... En Miami. En Miami. En Miami. Pero la verdad me fue increíble porque Miami, o por lo menos, o sea, Telemundo, bueno, en general son latinos, ¿no? Y está increíble porque unos son venezolanos, unos son cubanos, unos mexicanos. Entonces, eso me les da ahí, pero sí, de pronto llegas y mami, no sé qué, no sé qué, no sé qué, mi amor, chiqui, ya sabes, o sea, que son así. Entonces es una armonía muy padre y la verdad es que yo creo que al final los latinos que estamos en Estados Unidos o fuera, pues de alguna manera todos estamos ahí echándole ganas. Y yo creo que ahí se nota como un poquito la diferencia de que no hay tanto como guerra de competencia de egos o cosas así. Sí, ahí como que todos son súper lindos y es un compañerismo muy padre, entonces la verdad yo sí fui muy feliz en ese sentido. También, digo, en algo que pueden ahora sí que tener en común, pues están en series o han hecho series, pues que toca temas, pues la verdad, aunque no nos gusta, pero pues es la vida real, ¿no? Y lo que está pasando, y no nomás en México, digo, desgraciadamente. En Latinoamérica, en parte del mundo. ¿Cómo, como actores, cómo hacen esta parte de, híjole, o sea, vamos a hablar de cosas fuertes, vamos a hacer escenas fuertes, vamos a tocar temas que a mucha gente de repente, luego es así de, ay, no, no, no quiero ver eso, ¿no? Y hay otros que sí nos encantan, ¿no? ¿Cómo vas a decirte? Bueno, yo llevo trabajando de villano todo el tiempo, no he hecho un papel de bueno. Es que con esa voz, ¿cómo le vas a hacer de bueno? No, y ya te vi ahí. Siempre me toca matar, siempre me toca estar haciendo como el torcido, la tranza, chantajear, entonces son cosas que, pues, tú como actor asumes, y los temas que se dan aquí en estas series, en estas novelas, pues vemos cómo los abordas como actor para que sea eso, o sea, tu chamba como actor trabajarlo. Y en tu caso, digo, ahorita, porque también en la serie que estás, bueno, no, no, no tengo que yo me quede picado, yo así de, ya la quiero acabar de ver, digo, todavía apenas ven. Por ejemplo, a mí Sara Alvarado, que es el personaje que estoy en preso, a mí me encanta ella, porque ella siempre dice la verdad, a lo mejor no de la manera más dulce o más apropiada, pero me cae bien por eso, ¿sabes? Porque no tiene filtro, y ella dice, y pues a lo mejor se enoja y se dice, y pues no sé, yo siempre soy pro a la verdad, a mentiras a medias, o a que no te lo digan, ¿sabes? Entonces, por eso a mí me cae bien ella. Oigan, ahorita los voy a hacer a un corte, pero vamos a seguir platicando de esto, pero también más adelante y en el siguiente bloque vamos a regalar boletos para el teatro de una obra que está buenísima, pero todavía estoy así, tin, 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 porque se la... Y se acaba de estrenar, se acaba de estrenar hace... Nomás les digo que ahí sale Chumel, entonces imagínense. Digo, dentro de los actores, Alan Estrada y mi querida Paola Gómez. Entonces, chéquenselos porque lo vamos a regalar al ratito, pero también viene en el último bloque para que se vayan preparando preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿para qué? Pero ya los vi, en unas donde van a coincidir, ya los vi a los dos en sus Instagrams ahí, en el gimnasio. Entonces, de todo morocho vamos a hablar, ¿eh? Ok, 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 ok. Pues bueno, vámonos a un cortecito y regresen también, pues ahora sí con nosotros, no le cambien, esto es el Coto TV. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio, tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Cómo te fue? 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 experiencia de estar, pues más o menos como ahorita estamos así en este cuartito y que tienes a la gente claro, es un ejercicio que lo llamo yo un poco difícil porque tienes al público a 50 centímetros o a un metro entonces tus emociones están siendo palpadas lo más cercano posible vete al telón o cosas así además es un formato de 15 minutos donde todo ocurre así, debes atrapar al público de inmediato si considero que es un formato, vuelvo y digo un poco difícil de hacerlo he estado en los dos en las dos escuelas en las dos casas teatro en corte y microteatro, se manejan dos conceptos totalmente diferentes pero al final es el mismo formato en tu caso no has experimentado esto no te han ofrecido hacer este fíjate que no he tenido la oportunidad ni de hacer teatro comercial o sea ya como un proyecto profesional en la escuela sí obviamente hice obras de teatro pero profesionalmente no me encantaría claro ahí está ojo productores ojo productores también hablando de este tema en el que están ustedes ahorita en el caso tú de la sopadora y en el caso de que están involucradas con el presidente claro digo que coincidencia ¿no? o sea es coincidencia por algo o sea chequenme que por algo hice la tarea ah bravo pero pero cómo se siente de repente porque también estamos viviendo una etapa y se los digo y se me enchina por lo menos en México que de repente había antes muchos tapujos no se podía hablar ni siquiera o sea por decir en su caso ustedes hasta el balcón presidencial está buenísimo que la televisión pueda hacer esto o sea que pueda por medio de la televisión o por medio de de todo esto llegar al público con mensajes clarísimos ¿no? y que existan estas estas historias para que el público conozca un poco más y se pueda contar y pueda entender en este caso eres la hija del presidente sí claro no y es increíble pero al mismo tiempo también siento que son historias que conllevan muchísima responsabilidad social ¿no? porque justo hablando de eso hay hay pues televidentes que muchas veces no logran como dividir la parte en la que es ficción y la parte en la que es verdad o luego empiezan como de esta es la historia de este presidente y este paso casi o sea exacto y lo llevan a que es real exactamente en tu caso cuando te te ofrecen este papel y lees que fue lo que dijiste híjole esto creo que es lo que va a ser como más el reto hacia mí a mí me encantó la historia de preso porque bueno para empezar si es una historia nueva en la parte en la que ningún presidente está en la cárcel ¿no? entonces ya de entrada por ahí dije bueno por lo menos que nos hayamos enterado porque a lo mejor de los anteriores ya de allá por la independencia quién sabe ¿verdad? dije no pues qué interesante la verdad la historia y más porque mi personaje que es la hija mayor del presidente ella se desarrolla completamente en la parte familiar y lo que me gustó mucho es como la fuerza del personaje siendo mujer ¿no? o sea de que al final quienes terminan ayudando a que su papá salga de la cárcel son la mamá y las dos hijas son tres mujeres entonces es muy padre la verdad como ver esa fuerza femenina unida a un pues a un propósito tan grande y tan complicado ¿no? entonces sí y digo y luego ya vi el elenco y dije no pues ¿cómo no? sí qué bonito mensaje que la mujer pueda llevar al hombre es a lo que voy es increíble porque por una parte Carmelo está luchando en la cárcel él solo por sobrevivir y por fuera están tres mujeres de su familia porque obviamente son las únicas en las que perdón confía realmente nada más y nada más le voy a agregar algo que es lo que digo lo poquito que he visto que me encantó es que normalmente luego en las series o sea se olvidan de que son seres humanos tú sigues viviendo tu vida claro o sea aunque tu papá está en la cárcel sigues viviendo tu vida porque de repente hay como series donde todo de sufrir y eso también lo hace muy humano sí 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 la verdad es que está increíble en la historia y bueno en tu caso y es lo padre de las series pero en tu caso acá pláticanos de la usurpadora en tu caso soy Juan Sebastián Restrepo un médico sin escrúpulos ya ven malo malo que va a matar a la mamá de Paulina para que Paulina pueda suplantar a Paola en México esta historia entonces desde mi lado es un personaje muy interesante porque porque entra en este complot pero después se le voltea un poco la 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 tortilla cuando Paola viene entonces y lo hace como cómplice de ella directamente oye y en esta parte también a ti te lo tengo que decir porque pues bueno aquí están retomando historias que Televisa pues hizo mundialmente conocidas pero por decir como ahorita lo llevaron a otro simplemente vuelvo al punto a la vida del presidente que cuando fue la usurpadora para los noventeros dos mileros pues no nada que ver cómo fue por ustedes como elenco esta parte porque vuelvo al punto o sea hay quienes y hay otros no pues es que es la vida de penengano y así son a mí me gustó mucho la propuesta sabes porque yo vi la novela la del noventa y seis estaba en la escuela yo era fan tengo que confesarlo o sea yo era en mis actuaciones de closet actuaba la usurpadora pero hacía la mala me encantaba hacer la mala es que era con bogos más histrónica más melodrama digo y era en esa época era lo que se usaba perfecto entonces me gustó mucho cuando yo me llaman me llegué al libreto y digo ok vaya conservo la estructura pero esto no es lo que yo vi claro y le están agregando cosas que vuelvo al punto es lo que ahorita es presidente la otra es colombiana y digo oye yo vengo de Colombia a buscar chamba en México y vengo a ser un personaje ahora colombiano de la usurpadora cuando yo la vi hace no sé 20 años 15 años en la escuela entonces y aparte es corta no es más corta son 25 capítulos cuentan todo esto vaya no es la misma historia que vimos tiene como una base es como la estructura de las hermanas gemelas que suple la identidad para que la otra pueda vivir la vida que siempre quiso del resto es diferente es diferente muy diferente y está bien contada bien dirigida un elenco maravilloso compañeros muy buenos actores y que te empujan a que también tú des lo mejor en cada escena de la tuya ¿cuántos capítulos son? digo yo para 54 ya se pasa a ver cuánto voy a ya viendo si no esto sí es teleserie completamente pero ahorita también en el siguiente bloque me van a ahora sí plantear porque tú no dejas de chambear ay y yo no dejas de chambear ahorita nos vas a contar qué es lo que más ahora sí qué más planes tienes igual en tu caso si hay más planes porque eso también de repente es lo padre de estos proyectos porque de repente los empezamos a ver ahorita pero pues ya ustedes están haciendo otras cosas es la vida de un actor pues vámonos a un corte y regresamos porque también vienen las preguntas rápidas no crean que se me olvida esto es el Coto TV y yo fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida en mi gestión al frente de Jardines de México trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo Unila es más visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica de Jardines de Jardines de Jardines Jardines de Jardines de Jardines ¡Gracias! 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 Ok, ya regresamos de volada y este es nuestro último bloque, pero antes de eso, pues antes de empezar con las preguntas rápidas, respuestas rápidas, platíquenos los proyectos en los que están claros, si se puede decir, independientemente de los que ahorita están al aire. Bueno, yo terminé de filmar hace poco otra serie para Netflix que se llama Todo por ti, no les puedo contar mucho todavía porque me cortan el cuello, pero bueno, en el elenco está Maite Perrón y está Eric Heiser también, vuelvo a compartir proyecto con él, ahora muy diferentes los dos, entonces estuvo increíble, Alejandro Spitzer, un elenco también muy padre, pero esa va a estar como para el primer trimestre del 2020. Entonces para que estén atentos, para que estén atentos. ¿Y en tu caso? Bueno, yo empiezo ensayos de una obra de teatro, es una obra que yo dirijo y produzco, se llama Mis sin Corona, entonces esta vez viene cargadísima con un elenco de 12 actores y un cuerpo de baile. Entonces van a ser como tres meses de ensayos muy duros porque tiene coreografía, tiene música en vivo, entonces tiene una propuesta algo diferente y es de mucha dedicación. Entonces ahí vamos a echarle todas las claves. Ya ven, no me equivoque, para que venga Mis sin Corona. Que siguen trabajando. Pues bueno, vamos a esta parte de preguntas rápidas, respuestas rápidas, que más que eso es, hagan de cuenta, yo les digo una palabra y ustedes contestan con otra palabra o con una oración. Se agarren, se agarren. Pero miren, empezamos desde cosas muy banales. Ok, ok, ok. Pueden decir paso en lo que a lo mejor el otro, piensa, 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 o lo regla para que lo arregle. Pero miren, vamos a empezar con algo muy sencillo que puede ser, no sé, la televisión. Una palabra. Una palabra o una oración. Magia. Ahí vamos, mira. La televisión. Ficción. El aplauso del público. Gratitud. Amor. Las plataformas. La plataforma, esto es nueva era. Oportunidad. La fama, ahora voy de aquí para allá para que sea equitativo. La fama. La fama es, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, se me fue paso. Fue paso, ahí está. Efímera, ilusión, algo así en la fama, ¿no? Quería decir algo así como de algo que pasa por algo, ¿cómo es la palabra? Como se provoca, ¿no? Sí, sí. O sea, es como parte de, ¿no? Parte de tu trabajo. Claro que sí, gracias. Eso, eso, quedamos, yo cantiflé, yo cantiflé. La idea es esa, la idea es esa, la idea es esa. ¿Vieron cómo me salvó? A ver, ahora seguimos. El cine. El cine para la eternidad. O sea, va a quedar para siempre ahí. Arte. Arte. La familia. Todo. Unión. Ahora, ¿la pareja? La pareja, complicidad. Amor, también. También, amada. Eso está lindo, eso está lindo. ¿Las redes sociales? Eh... ¿Qué pasó? Las redes sociales. ¿Qué fue? Comunicación. Redes, eso, redes, redes. ¿Ah? Sí, sí. Ahora, ¿el estar fuera de tu país? Una... No sé... Muchas cosas. No se puede decir con una palabra. Con no, es así. No, pues nostalgia, un poco. Los premios. Regalo. Merecimiento, reconocimiento. Los compañeros. Aprendizaje. Equipo. El ejercicio. El ejercicio. Vida. Disciplina. Sí, yo los vi a los dos, yo dije. Si no, síganlos en sus redes. Lo echen en sus redes sociales para que los sigan. Estoy en Instagram como arroba paumatos. Yo, arroba, emiro, baloco, con B de bueno y doble C. Si fueran una red social, ¿qué red social serían y por qué? Yo sería Twitter. No sé, porque hay como más comunicación verbal. O sea, puedes explicar un poco más las cosas más que una foto. Sí, porque la foto puede ser como... Aunque también puedes poner la foto y abajo lo que piensas. Pero creo que el tweet funciona más con este va y viene. Yo creo que yo sí sería Instagram. Me gusta justo como la parte de escuchar la voz. Porque, no sé, a mí me pasa que, por lo menos en WhatsApp, a veces los mensajes los lees y tú los lees con el tono que tú crees, ¿no? O sea, como que... Muy difícil. Me va a interpretar mucho un mensaje, sí, sí, sí. O así. Entonces, no sé, creo que me gusta más un poco escucharlo. Por el video, claro. Qué bonito. No, o sea, vean cómo sí lo vamos viendo totalmente distinto. El público. Amigos. Sí, el público es eso. Es como una comunión, vaya, que te retroalimenta todo el tiempo. Ahora, las series individual aquí, o sea, en tu caso, qué significa el estar en el preso número uno, en tu caso, la usurpadora. Para mí es un reto grandísimo. Es el comienzo de cosas maravillosas y poder aquí en México iniciar y despegar mi carrera. Para mí yo creo que fue también un parteaguas muy importante en mi carrera. Porque, como ya les platico un poco de Sara, es un personaje muy padre y que va en absolutamente toda la historia. Entonces, pues sí, yo lo veo absolutamente como un regalo. ¿Qué te pone de malas? ¿Qué me pone de malas? No dormir. Ay, sí. Muy. O no comer también. No comer, la mentira, que me digan una cosa y me salgan con otra. Eso me pone a mí de malas todo el tiempo. Y ahora, ¿qué te pone de buenas? ¿Qué te pone alegre? La verdad, sí me pone... Me cuesta mucho hacer ejercicio, pero después de que hago el ejercicio, salgo de muy de buen humor. Pero puedo ir a mi clase así. Sí. Y ya salgo. Y mañana y todo. Pero ya sales y ya dices, ya cumplí. Sí, sí, sí. A mí me pone de buenas comer. Comer. Comer y platicar con amigos. Hablando de ejercicio, el ejercicio que te choque hacer. Porque siempre hay una parte que dices, ay, cómo me choca hacer este aparato, esta parte del cuerpo, pero hay que hacerlo. No me gusta ir al gimnasio en sí. O sea, yo prefiero mil veces ir a clases de algo. Pero ir al gym yo sola de que... Una, dos, dos. No, o sea, no lo disfruto en lo absoluto, la verdad. No lo disfruto. Ok. ¿Te gusta más las clases? Sí. Ok. Bueno, a mí me va a ser pierna. Lo pienso, ¿eh? O sea, como lo hago, pero como que ya que pasa el tiempo. Parte que te guste más de ti. De tu cuerpo. Mis ojos. Sí, igual mis ojos. Ay, pues, déjelos de ellos. Sus ojos. Y lo que menos te gusta. Porque siempre estamos inconformes. Algo no nos gusta. Algo del cuerpo que dices, híjole. Es que luego le dice al papá o a la mamá. Ay, ¿por qué me dieron esto? Ay, no. Y yo, ay, sí. Pero tú estás feliz con todo. No, no, no. Yo creo que a mí lo que no me gusta son mis cachetes. Ay, ya somos socios. Yo creo que el pelo. Porque es un pelo como chino y como que me cuesta peinarme. O sea, si eres de cuando humedad sí se te... Claro. Y como que estoy tuteo. Hablando también de niños, regalo que les dieron cuando, no sé, en un cumpleaños, una navidad, que no les haya gustado. Pero, no sé, el clásico, a lo mejor la tía que te da el suéter ese que pica. No, yo, no que no me haya gustado. Había pedido una cabash-pash que nadaba, la metías en la tienda y nadaba, y me encantaba. Y de verdad moría por ella. Y a mi prima le regalaron la misma, nomás de otro color de pelo, y me enojé horrible. O sea, yo así como que... ¿Por qué? Aparte creo que yo me voy a haber gustado más la suya que la mía. Siempre pasa eso. Siempre pasa, te gusta más el del primo o el del vecino. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé, no me acuerdo, pero algo muy chistoso. Fui a un bingo. ¿Han ido a un bingo? Sí, sí, sí. Que te ganas como premios. Yo quería ganarme un carro espectacular. Y me gané un pato de porcelana. Se partió mi vida en dos. Y el pato estuvo en mi casa, en la sala. Pero te iba a decir eso, estuvo en tu casa cuánto tiempo. Estuvo en mi casa, en la sala, como 10 años, güey. No, pues sí, duro. No, no, yo pues sí, duro. Y todavía lo tiene. Quien lo quiera, todavía lo tiene. Nos vamos a subastar. Lo vestimos en Navidad. Oigan, chicos, pues ya casi nos tenemos que ir. Y les tengo que hacer la pregunta del Coto, porque es la primera vez que están en el Coto. Y antes de eso, agradecerles el del Cotorreo. Ya aprendí a gustar. Sí, ya, ya. Y es individual también. Y pueden preguntar, ¿les gusta hacer el Coto o que les hagan el Coto? Me gusta hacer el Coto. Sí, hoy es el Coto. Hoy es el Coto. Yo también, soy bien cotorra. Sí, hoy lo hicieron. Y la verdad, chicos, espero que sea la primera de muchas. Hoy tocó en el de tele, pero igual están invitados a radio. Luego hacemos otras cosas en YouTube. Pero la verdad, el poder conocer mucho más allá de lo que estamos viendo en estos proyectos, pues la verdad, se los digo así, independientemente como comunicador, como parte de lo que vemos, pues agradecemos, ¿no? El saber cómo son. No, gracias. La pasamos increíble. Que se repita, que se repita. Pues seguimos aquí en Aztele.tv. Siga la programación. Y la siguiente semana vamos a tener, pues, un programa muy mexicano. Nos vemos. Hasta luego. Venga. Me siento que ya no estoy deshidratado. Aztele.tv 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 Gracias.